Hola socios, os voy a contar una maniobra a tener en cuenta en los barcos que tienen la vela de izado clásico. Es una maniobra que se hace con la adriza de la mayor para tenerla asegurada en caso de que nos salga una racha de viento cuando estamos con la vela plegada. Aquí tenemos el lazy bag, le soltamos y observamos el sistema en el cual la adriza de la mayor está parasada por uno de los cuernos de la botavara con el fin de que cuando yo tire del cabo de la adriza de la mayor todo el sistema se quede plegado. Cuando yo suelte este sistema para navegar, le suelto así y ahora subo la adriza y ya izaríamos la vela. ¿Para qué está puesto este sistema? Que la idea es coger el cabo y la idea es cuando recogemos el cabo meterle por este cuerno, la adriza de la mayor. Le cuelo en el cuerno y le hago firme. Se trata de que toda la vela tire hacia abajo y en un momento dado una racha de viento no nos cargue la vela y nos la hice sin querer, que nos podíamos dar un susto en cualquier pantalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!